¿Cómo me ves vestida? Y la verdad que muy bien, ¿eh? Estoy bien, pero ¿me ves con onda o sentís que me falta un poco de onda? No, la verdad que sí, pero a su vez también creo que somos a veces poco críticos, ¿no? Yo creo que somos muy poco críticos. Es como que uno va habitualmente a comprarse, me gusta, no sabe ni dónde se fabrica, ni cómo. Totalmente. Ni si es buena la tela, ni si, no sé, perjudica el medio ambiente. ¿Te pones a pensar eso en algún momento? La verdad que no. Yo creo que no, y me parece que falta mucha conciencia, ¿no? Por eso hoy, a esta hora, como bien decís, siendo las 9 de la mañana, tenemos una invitada especial que nos va a contar un poco más sobre esto. Sobre el diseño sustentable, ¿no? El diseño ecológico y que las prendas pueden también proteger al medio ambiente. Por eso vamos a hablar con ella. Ella es diseñadora justamente sustentable, es Lucía Chain y está con nosotros del otro lado. Hola, Lucía, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Hola. Bienvenida. Buen día. ¿Cómo estás? Con la ropita de fondo, qué lindo. Bien para este momento. Lu, contanos, ¿cómo arrancaste con todo esto? Y no sé si escuchaste un poco lo que hablamos con Lucas, pero me parece que nos falta, ¿no? Ser más críticos. Sí, ser más críticos. Con lo que usamos. Sí, 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 tal cual. Y aparte, gracias a la crítica de quienes compran ropa, se generan los grandes cambios en las marcas. Entonces, está bueno el mensaje. Lucía, ¿y vos cuando arrancaste con todo esto, primero me imagino que te preparaste? ¿Y qué es lo que te hizo ir por este camino? Porque si no, el camino que siguen todos, digo, el más común es algo que vos no elegiste. ¿Elegiste cuidar el medio ambiente por algo en particular? Sí, en verdad tiene que ver con mi deseo de tener una marca que sea fiel a los valores con los cuales me criaron. Yo me crié en una familia compuesta, bueno, aparte de mis hermanos, por mis padres y mi abuela materna. Mi abuela era modista, entonces desde chiquitita me enseñó a coser y a tener la pasión por los textiles. Sí. Pero mi papá era floricultor y horticultor y mi mamá profesora de biología. Entonces, todas mis preguntas de la infancia tenían una respuesta ligada a lo natural, a lo biológico. Y para mí eso me marcó, marcó mi estilo de vida y me parecía como muy importante si seguía por el camino de la indumentaria, de la moda, poder dejar un mensaje y poder hacer las cosas de una manera coherente y en convivencia con el medio ambiente y con la sociedad. Y Lucía, y con el correr del tiempo, estudiando, descubriendo, ¿qué fuiste encontrando también en esto? ¿Qué se puede resolver de una manera mucho más sana para todos? En primer lugar, lo que más afecta en la producción de la indumentaria tiene que ver con la emisión de huella de carbono y esto es por la cantidad de traslados que hacemos de nuestra materia prima y de nuestro producto hacia otros lugares del mundo. Entonces, mi objetivo principal era disminuir lo más posible esto, trabajando con materia prima de origen nacional y a la vez también darle como herramientas a las comunidades que nos rodean, porque la idea también del proyecto es eso, es poder ir construyendo una comunidad de trabajo. Y investigando, los textiles que nosotros elaboramos son textiles bastante crudos, obviamente de origen vegetal, porque la intención es que vuelvan a la tierra. Y bueno, por prueba y error, empecé a probar con tintes naturales que salen de los desechos orgánicos de la comida principalmente, como la piel de cebolla, los jugos de cocción de determinadas verduras y obviamente de las flores que tienen que ver con lo que trabaja mi papá y una materia prima que para mí es abundante. A partir de eso empecé a generar mis colores. Lu, ¿y te lleva mucho tiempo todo el proceso? Porque ahí estamos viendo parte del proceso, ¿no? En los videos. Te lleva mucho tiempo y otra pregunta. Tengo muchas preguntas. ¿Se pueden hacer todo tipo de prendas con estos materiales? ¿Hay algunas prendas que vos decís, no, no queda tan bien o no sirve? No, en verdad se puede hacer de todo. Por eso también está bueno formarse, ¿no? Como yo estudié muchísimos años para poder encontrarle soluciones a los problemas que se plantean en nuestra sociedad en términos de indumentaria. Pero sí, se puede confuccionar todo tipo de prendas y el proceso varía muchísimo. Yo tengo ya algunos procesos muy incorporados, entonces lo hago más rápido, pero cada vez que desarrollo algo nuevo tardo un poquitito más. Y vos, Lucía, tuviste la oportunidad de viajar por el mundo, no solamente en la Argentina, por reconocimientos, también para seguir conociendo sobre esta temática. Y me gustaría consultarte qué fuiste descubriendo en cuanto a la moda, porque ¿qué es la moda? ¿Por qué cambia? ¿Hay una nueva tendencia en invierno 2021, por ejemplo? ¿De qué se trata eso? La moda está ligada casi que íntimamente con el ser humano y con lo que nos pasa día a día. Entonces, cada cosa que afecta a la sociedad va a afectar a la moda. Por ejemplo, durante todo el 2020 cambió nuestra manera de ver el mundo, nuestra manera de relacionarnos, nuestra manera de transitar nuestros días. Eso se va a ver reflejado en la indumentaria de las próximas colecciones. Van a ser prendas que sean más cómodas, que estén preparadas para poder estar en nuestros hogares o refugios. Va a haber muchísima atención en el bienestar, en la salud como un nuevo lujo, en ropas que sean hipoalergénicas, todo lo que tenga que ver con el cuidado personal, porque bueno, está atravesado por lo que sucede en la sociedad. Sin dudas, los barbijos desde ya, de un momento para otro, empezaron a haber tipos de barbijos con tal color. Y quizás si nos citamos en febrero del año pasado, solamente esos colores aparecían en las medias, ¿no? Sí, tal cual. Es algo re diferente. Lucía, ¿y podemos ver alguno de los modelos que tenés? Porque vemos que tenés un montón detrás. Pero nos encantaría que nos muestres algo que para vos sea, no sé, tu diseño favorito o que no tenés ninguno por ahí. Bueno, no importa. Pero contanos cuál es tu prenda favorita o que hayas diseñado y que haya sido furor. Así, la mejor de Lucía Chayne. Bueno, prendas me gustan generalmente la mayoría, pero hay algo en mis siluetas que hay como una mezcla entre la ropa de trabajo, los overalls, los delantales, todo lo que tiene que ver como con la parte dura de nuestro día a día. Y la mezclo muchísimo con una silueta medio oriental, lánguida, amplia. Ahí los estamos viendo. Por lo que creo que mi prenda favorita son unos sacos que realizo que tienen como un aire a kimonos, pero no son kimonos, obviamente. Pero creo que esa es como la prenda más cómoda, más versátil que tengo en mis colecciones. Sí, a nivel mundial se van adaptando. ¿Cómo ves el mundo respecto a esto? Vos que estuviste en pasarelas. ¿Hay como muchos proyectos, así como el tuyo, para tratar de implementar una moda sustentable? Al principio estaba como un poco solita. Más que nada cuando viajaba, que era como la Argentina, tenía que explicar dónde estaba nuestro país y por qué trabajaba de la manera que trabajaba. Pero la verdad es que con el tiempo la gente se empezó a súper asombrar de los procesos y de la noción de comunidad que uno establece trabajando en lugares como el nuestro, que no tienen todo tan fácil como en otros países que sí están con la moda como eje principal de su economía. Y con el tiempo empezaron a surgir muchísimas marcas y creo que hoy en día la mayoría de las semanas de la moda a nivel internacional tienen o todo su evento o un segmento de su evento dedicado especialmente a la sustentabilidad. Así que creo que se viene un cambio para quedarse, digamos. Claro, claro. Es muy importante, ¿no? El cruelty free. De a poquito, de a poquito. Ahora, Lucía, ¿qué mensaje le darías a chicos, chicas, hombres, mujeres que estén mirando en este momento el programa y que se quieran meter en el mundo de la moda y hacerlo de una manera tan particular como lo hiciste vos? Porque no fuiste por el camino tradicional. Le digo, eso lo quiero destacar porque siempre cuando uno va por el otro costado es un poquito más difícil, ¿no? Romper esquemas, romper estructuras. ¿Qué mensaje le darías? Bueno, principalmente que no tengan miedo, que si creen en algo, que lo sostengan y que trabajen duro día a día para poder lograrlo. Todo es posible. Yo comencé siendo una persona de recursos muy bajos y, sin embargo, con esfuerzo, con trabajo, con dedicación, con tenacidad, fui logrando mis objetivos y fui cumpliendo mis sueños. Y que estudian muchísimo todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente y de los demás. Es algo dinámico que va cambiando día a día. Entonces, tenemos que estar en constante investigación. Todo conocimiento externo se puede aplicar al trabajo que uno hace y lo enriquece muchísimo y hace la diferencia. Así que, básicamente, que no tengan miedo y que confíen en ellos mismos. Qué bueno, Lucía. Contanos las redes sociales por donde la gente puede conocer más de vos y ver las prendas. ¿Por qué no? Comprar, ver cómo hacerlas. Sí, los espero en mi página web donde tienen el link para todas mis redes sociales, que es www.chain.com.ar que es como lo más simple. De ahí pueden irse a mi Instagram, que es www.chain-sustainable y si no, pueden entrar, por ejemplo, a YouTube para ver en detalle todas las imágenes y los videos que estuvieron mostrando donde cuento mis procesos, el equipo con el que trabajo, los detalles de las prendas de una manera un poco más cercana. Buenísimo. Gracias, Lucía. Nos vemos. Gracias a ustedes. Buena semana. Nos vemos. Divina, Lucía. Divino, ¿eh? Lucía Chain, diseñadora sustentable. Hay otro camino para la moda. Y por suerte está creciente. Hay que ser conscientes de lo que tenemos puesto. Obvio. De lo que sea, de las medias, las zapatillas, la camisa, todo para empezar a entender un poco y también progresar y apostar nuestros proyectos que están bonitos.